No es la primera vez que predico así, pero sé que el Señor nos va a ayudar. Cuando uno se pone nervioso también afecta un poquito, pero estamos confiando en el Señor. Si me dan un poquito de retorno para que yo no me esfuerce tanto y la iglesia también pueda escuchar la palabra del Señor. Estaba en mi corazón con una lucha respecto a la palabra y cuando uno predica, la palabra primero es para acá. Porque a veces uno busca para darle al otro y no es así. El que predica primero tiene que vivir lo que predica y después puede compartir. El Señor le dijo a Ezequiel o a Jeremías, no me acuerdo bien, que coma el primero del rollo. Dios, aleluya, y es fácil predicar para que el otro lo reciba, pero hermanos, yo siento en este día cuando me arrodillé aquí, se me caían las lágrimas porque uno siente la presencia de Dios. Y no sé si yo estoy más vieja, pero me acordaba la primera vez que entré acá con 19 años. Hoy ya tengo casi 38, muchos años. De ver a mi hermana Marta, la primera vez que vine acá, me hospedé en su casa y sus hijos me recibieron con mucho amor. Y cuando volví a mi casa le dije a mi hermano a ver, allá hay una chica re linda. Es hermosa. Sí, me decía yo. Sí, no creo que te voy a ella, pero es re linda. Después de como 10 años, el Señor me regaló tener a Marilín en mi familia. Bueno, ya hace como 10 años que vivimos juntas. Jamás, un sí y un no, jamás. He sido una compañera, una hermana que el Señor nos ha regalado. Y bueno, porque es un pan que está bien amasado, con buena harina. Aleluya. Y veo a estos jóvenes aquí, bueno, ya leo coordinando a los chicos boli también, que de chiquitos los conozco. Me siento muy grande, hermano. No sabía que ellos tienen 28, por ahí. Igual, unos 10 años es un montón, ¿no? Pero le agradezco al Señor y a los hermanos que fuimos conociendo estos años. Ahí se habla aclarando la boca. Les amo al Señor, hermano. Siempre están en mis oraciones. Este lugar, el pastor, su familia. Los hermanos están en nuestro corazón. Siempre estamos orando por ustedes. Y sé que el Señor va a hablar en esta noche. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. ¿Escuchan bien, hermanos? Y al fondo, gloria a Dios. Qué bueno, Fanny, no va a gritar tanto en esta noche. Capítulo 3, Libro de Apocalipsis. Versículo 1. El mensaje a la iglesia de Sardis. Señor, me hablaba en mi vida. A través de estas palabras, quiero compartirla con la iglesia. Cuando encontramos, decimos amén. Amén. Vemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no me las vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Una palabra muy conocida, hermanos. Y el Señor en relación me decía, apariencia de vida. Y vuelvo a repetir, me lo hablaba aquí, de vivir de apariencia. Hoy toda la gente aparente. Es muy larga contra una persona que sea frontal, libre. Aparentan en WhatsApp por los filtros que se ponen. Aparentan en las redes sociales, aparentan amar. Aleluya. Si la gente realmente amara como dice amar, los matrimonios de la iglesia serían los más felices del mundo. Si los hijos demostraran todo ese amor que sienten en los estados por los padres cuando cumplen años, no había problema. Pero la gente aparenta. El mundo aparenta. Se pone una careta de sonrisa, de felicidad, sale a la calle. Bueno, todo el mundo actúa. Nadie muestra realmente lo que es. Pero eso puede pasar allá afuera. Pero acá adentro no. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y pensaba en esta iglesia, en la iglesia de Sardis. Una iglesia, hermanos, que está entre las sien de que Dios eligió para escribir. Y todas estaban relativamente cerca. Y el Señor le habla a la iglesia de Sardis y empieza diciéndole, como a todas casi, yo conozco tus obras. Por eso no se puede aparentar. Porque yo delante de los siervos de Dios puedo demostrar. Delante de ustedes puedo demostrar un montón de cosas. Pero delante de Él no. Él los conoce. Hermanos, dice la palabra. Que antes que yo abra la boca, ella sabe lo que voy a decir. ¿Y qué le puedo ocultar yo al Señor? ¿Qué le puede usted ocultar al Señor? Nada. Nada, absolutamente nada. Porque el Señor todo lo ve. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Él está mirando en esta mañana. Quien está recibiendo la palabra y a quien no. ¿A qué viene usted en esta noche? ¿A qué viene? Aleluya. Aleluya. El Señor está aquí. Él está en este lugar. Él te está mirando. Él sabe cómo has venido y cómo estás. Aleluya. Y dice, yo conozco tus obras. Y le dice, yo conozco tus obras. Y le dice que tienes nombre. Vamos a traducirlo. Tenés chapa. Tenés títulos. Tenés una apariencia de que vives, pero estás muerto. Y esto me hablaba el Señor a mi corazón. Aleluya. A mi vida. Sardis, por lo que uno puede interpretar por la Escritura, en algún momento, por algo le pusieron el nombre ese. ¿Entienden? En algún momento vitió. En algún momento sintió el fuego de Dios. En algún momento tuvo la vida de Dios. En algún momento saltó bajo la unción del Espíritu Santo. En algún momento estuvo vivo. Pero se quedó con las glorias antiguas. ¿Me está entendiendo en esta noche? Se quedó con lo pasado. Eh, hermano, ¿sabe lo que era yo antes? Yo antes, hermano, cantaba y la gloria de Dios descendía. Yo antes predicaba por las calles y los enfermos se sanaban. Yo antes, yo antes. ¿Y ahora? Yo antes, ¿sabe cómo sentía la presencia de Dios? Yo hablaba en lengua. Yo hablaba seis horas por día. Yo lloraba dos veces a la semana. Yo era esto. Era, era. Él y ahora. ¿Qué pasó? ¿Dios cambió? ¿No? Dios no cambió. Aleluya. Aleluya, lo que hemos cambiado somos nosotros. Nosotros nos fuimos enfriando. Nosotros nos fuimos apuntando del fuego de Dios. ¿Y sabe qué? La muerte nos perdona. Y como hablábamos el día miércoles. Una cosa, la muerte física. Que esa, que si vos no tenés nada acá. Ya está. Yo desde que se murieron dos de mis hermanos, hermano, yo. Yo no tengo nada acá. Que si Dios me llama hoy, ya estamos jugados. Listo. No hay nada. Antes por ahí me ofendía cuando hablaba mal de mí. Me enojaba. Pero ahora, digo, Señor, que me voy a andar enojado por ahí. Ya está, que lo perdono, Señor, y sigo para adelante. Hermanos que todavía están en niñería. Que me saludó, que no me saludó. Y ahora que no sabemos cómo saludar, no sabemos si saludamos. Si saludamos, si abrazamos, si damos besos. Si le tocamos el codo, si le tocamos la cabeza, si le damos una piña. No sabemos cómo saludar. Pero hay gente que... Hermano, que se ofende, que se... Hermanos, déjese de pavadas. Ya está la creca. ¿Cuántos años de cristiano tiene? 40 años. Y todavía sigue enojado por esa niñería. Deje eso para los recién nacidos. Para el que viene del mundo con todos los caprichos, con todas las cosas. Nosotros somos, aleluya, hijos comprados y lavados con la sangre del cordero. Le dice, tú tienes nombre. O sea, lo que a mí me decía el Señor, tiene el título, pero no ejerce. ¿Conoce a alguno que tiene el título y no ejerce? Tiene todo, pero le falta vivir lo que dice vivir. Aleluya. Y se ve que esta iglesia vivía de glorias antiguas. Porque cuando alguien veía a alguien de la iglesia de Sardis, decía, este va a una iglesia de fuego. Este ahí, en la iglesia de ellos se siente la presencia de Dios. Y esto yo lo hablaba con los jóvenes de la congregación allí en Buenos Aires. Ah, si va a la iglesia de Narváez. Ah, si va a la iglesia de Narváez, pero ¿cómo está? Terrible es pecado. Aleluya. Tiene las glorias antiguas. Hermanos, cuando dice la palabra del Señor, que cada mañana el Señor renueva su misericordia. Si Él te llenó hace 20 años, ¿cómo no te puede llenar hoy en esta noche? Aleluya. Viviendo, o sea, tenía una fama. Y es muy feo vivir de la fama. Tenía una fama. Tenía una reputación que no merecía. Tenía apariencia de piedad. Pero no, no sirve. Hermanos, porque a veces pasa así. Los jóvenes están el líder cerca. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Jesús. O está el pastor. Amén, pastor. Y después de la semana es un mundano más. Aleluya. Vaya a Dios. Después de la semana no lo crucé porque no lo conocés. Aleluya. No, no, no es cristiano acá a las dos horas de culto. Uno es cristiano a las 24 horas del día. Cuando voy a comprar, cuando estoy en la plaza, cuando estoy en la farmacia. No sé, cuando estoy trabajando, cuando estoy en los secretos de mi intimidad, de mi habitación. También sigo siendo un hijo de Dios. Aleluya. Y esta iglesia vivía de esas apariencias. ¿No? Y en el libro de Timoteo habla de los que tienen la apariencia. Y dice la palabra del Señor a estos. Vamos a leerlo porque aquí no. Segunda de Timoteo 3.5. Gloria al nombre del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Aleluya. Atrás viene hablando de todos los que tienen apariencia, ¿no? Y habla de los amadores de sí mismos. Vamos a leer, capítulo 3, verso 1, para que entiendan. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caliñadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se vista, o sea, que se puede ser un vanaglorioso y tener apariencia de piedad. Que se puede ser un avaro y tener apariencia de piedad. Aleluya. Pero negarán la piedad, negarán la eficacia de ella. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, a esto se vista. Y la iglesia está, hermanos, minada de gente que aparenta, de gente que no demuestra realmente lo que es. Aleluya. De gente que realmente diga, esto soy yo, yo tengo esto, yo me estoy muriendo, yo no siento nada, aleluya. Porque, ¿sabe qué? Hay un Espíritu Santo que todo lo ve. Y por más que usted aparente, con la corbata, con el santo, con la mollera, Dios te está mirando. Salamán, salé, mandaron a soja y ama. Hermanos, estamos en los tiempos peligrosos. Estamos dando los últimos pasos sobre esta tierra. Y como cantamos esa alabanza, el ángel está con la trompeta en la mano esperando la orden. Hermanos, este tiempo es terrible. Dios te está, aleluya, despertando. Y la jovencita que antes hablaba de lengua, hoy es un freezer. Y no lo digo porque estemos gorditas y cuadradas, sino por el frío de tu corazón. Que nada te conmueve. Hermanos, la gente se está muriendo por todos lados. Ustedes aquí tuvieron que despedir a varios hermanos. Nosotros también, aleluya. Y ¿sabe qué? La muerte va a tocar varios hogares. El tema es estar preparados. Hay gente que no viene al punto porque le tiene miedo al COVID. No le tiene miedo al COVID, le tiene miedo a la muerte. Porque si te sorprende la muerte, ¿a dónde vas a ir? Gente que tiene odio, que tiene rencor, que todavía no pudo perdonar, que todavía tiene un muerto en el camino, que todavía no confesó ese pecado de años, aleluya. ¿Sabe qué? Hay unos ojos que están mirando. Tener el nombre, o sea, la apariencia, primero es creerse en uno mismo. Yo soy un siervo de Dios, yo, yo soy un siervo de Dios. Y la iglesia que tiene discernimiento, ¿se da cuenta que no? Yo, yo soy reconsagrada. Yo soy una sierva que ayunó. Yo vivo en la presencia de Dios y no viene al culto. No, esa está mintiendo. Está mintiendo. Porque el que es siervo de Dios no lo dice, lo demuestra, se nota, la gente se da cuenta. Pasa que, aleluya, algunos creen que pueden engañar, pero acá hay gente que tiene el Espíritu Santo. Acá hay gente que usted está parado acá y el Espíritu le dice, está mintiendo. Está en pecado. Y algunos por ahí no tienen la voz muy clara del Señor y dicen, algo tiene, pero no me, no me cierra. Y si es algo, me, 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 ¿saben lo que es? Es el Espíritu Santo, pero no te lo revela para que busques más. Aleluya. O porque ese hermano o esa hermana se arrepienta. Aleluya. ¿Sabe qué? Porque la iglesia tiene espíritu de discernimiento. Por eso nunca menosprecio a la iglesia. Pablo le decía a los hermanos, oh carísimos. No tienen que cuidar las almas a la iglesia del Señor. Porque costó un precio muy alto. Mi alma alaba el nombre del Señor. Cierta vez cuando era adolescente andaba, andaba de novia hermano, a escondida. Que acá no pasa. Amén los jovencitos. Estoy hablando 14, 15 años, no 38 hermano. Ya 38 de blanquear, abrir, largar los papeles. Era 14, 15 años. Y era mundano hermanos. Él no era cristiano, pero era un buen muchacho. Y vio yo siempre al lado de mi papá, cuidando a mis hermanitos. Yo era un ejemplo. Era la hija más buena del mundo. Pero como yo sabía que me estaba portando mal, me portaba mejor. Entonces limpiaba, cocinaba, atendía a mis hermanos. Más que yo tenía 15, Ana Paula tenía 4, 5. O sea, era todo, todo. Hasta que un momento una hermana sueña. Y el espíritu le dijo que yo estaba embarazada. Y se lo cuenta mi mamá. Y mi mamá dice, no creo que esté embarazada, pero seguro que algo me está ocultando. Vio que Dios revela. ¿Sabes cuántos meses el noviago llevaba? Nueve. Una emplaza. A nadie le dije. Porque si yo contaba algo de la iglesia, seguro se iban a enterar. Porque la iglesia se entera en todo, no sé cómo, pero... Vio como corren las noticias. Gloria a Dios. Entonces, mi mamá me sentó. La hermana soñó así, así. La hermana no me quiere. La hermana siempre, mami, yo estoy todos los días acá, limpiando, cocinando. ¿Cómo puede ser que pienses mal de mí? De tu santa hija. Hija de pastor. Porque a veces en el colombinito que son los peores. Lo digo por mí, nadie se siente tocado. Y si te sentís tocado, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Decime la verdad. No, decímela. No, yo no. Vio que los chicos mienten. No, no. No, bueno, yo me llevo a enterar. Bueno. Se enteró, hermanos. ¿Quieres saber cómo se enteró? Este es mi novio. Tenía un mejor amigo. Y el mejor amigo me vino a encarar. Si no daba para que nos demos un beso. Pero yo era pecadora, pero era fiel. No. Yo tengo... ¿Cómo? Ah, no. Ahora conmigo a tu papá le voy a contar. Lo esperó, hermano, en la esquina de mi casa. Le contó todo. Bueno, me castigaron. Me disciplinaron porque yo era bautizada. Unos seis meses me dieron más o menos. Y gloria a Dios, aquí estamos. A lo que voy. Es que Dios revela. Que por más que yo no le conté a nadie, el Espíritu Santo ya andaba, aleluya, demostrándole al pueblo. Por eso, tenga mucho cuidado porque aquí hay hermanas que oran y el Espíritu Santo le revela. Le dice lo que está mal. Por eso uno tiene que... Esto no es para condenar a nadie. Esto, hermanos, es para arrepentirnos de corazón. Sabiendo que la trompeta puede sonar en cualquier momento. Sabiendo que este culto no se puede terminar. Porque lo vamos a terminar allá arriba. Aleluya. Creerse uno mismo y hacer que los demás lo crean. Padre, Señor. Todo correcto, todo. Tener una fama espiritual. Una apariencia espiritual. Hay gente que aparente con la voz, con el trato, con todo. Y en la casa, flor de pecadores. Pero en la iglesia es un evangelio. Aleluya. Pero eso es una apariencia de vida que no la tiene. Gloria al nombre del Señor. Y por más que la iglesia de Sardin podía aparentar delante de todos, y todos creían que era muy consagrada, y todos creían que estaba viva, que había un fuego, que había una gloria, ahí viene la voz de aquel que todo lo ve. Ahí viene la voz resonante de aquel que todo lo sabe. Ahí viene la voz resonante del Espíritu Santo de Dios. Tiene el nombre del que vive, pero está muerto. Yo siento que era muerto desde acá. Siento que está mal. Siento que hay algo que está mal. Estás muerto. Él le dijo, hermano, estás moribundo. Estás muerto. No hay nada que lo mueva, hermano. Esta cortina tiene más vida que a uno aquí en esta noche. Se está moviendo un poquito por el viento, pero hay gente que no siente nada. Aleluya. Y sabe que el Señor está aquí en esta noche. Aleluya. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y dice, el Señor, todos creen algo que no es, pero la realidad es esta. Estás muerto. Y el Señor le dice, en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué es ser vigilante? Esta ciudad, la ciudad de Sardin, había sufrido dos impulsiones por la falta de vigilancia. Cuentan los historiadores, porque los vigilantes de los puros se durmieron y sufrieron una gran, hermanos, pérdida. Y el Señor les habla por medio de ese ejemplo. dice, sé vigilante y afirma las otras cosas para morir. Despertante. Iglesia de las Heras, le pierdes él esta noche. Porque el Espíritu Santo quiere hacer una grande obra. Quiere en este día despertarnos. Sé vigilante. Pasa que ser vigilante, hermano, implica que nadie te quiera. Porque el que es vigilante está mirando. Eso está majo. Esa pollera es muy corta, hermano. Santo Dios. Santo Dios. Si usted engordó y la pollera le quedó corta, o adelgaza o la regala, pero no suba el púlpito con las rodillas descubiertas. Pero es una nena. Pero la nena tiene que aprender que este lugar es santo que costó muchas lágrimas. No, hermano, esa canción acá no. Porque acá la vamos en nombre del Señor. Y ser vigilante la gente no te quiere. Santo Dios. Estos días llegué a mi casa después de caminar y golpeó la puerta porque me había olvidado la llave y me atiende una hermana que estaba limpiando el templo. Tenía la pollera muy corta para limpiar el templo. Una pollera volada. Y mi casa, hermano, abajo está lleno de hombres, de hermanos que salieron de la cárcel. Tienen su lugar ahí para dormir y hay jóvenes que duermen abajo. Esa pollera es muy corta para limpiar la casa del Señor. Y la gente no te quiere. Pero esta hermana siempre me está... Usted es una vigilante. Usted es una atalaya. Usted está impidiendo que la muerte entre. Usted está impidiendo que el pecado entre. Aleluya. Y parece que uno se cansa porque la gente... Pero el Señor te está diciendo ¡Sé vigilante! ¡Levántate, siervo! De Dios. Aleluya. Vuelve a agarrar las armas. Joven que Dios te ha dado y ¿sabe qué? Dios va a dar una victoria. Porque siempre hay gente que se enoja. Y quizás en esta noche hay gente que se haya enojado de este culto. Pero hay gente que Dios va a renovar en esta noche. Aleluya. y se vigilante. Vela. No. Envía al malaba al nombre del Señor. Y dice que si no hay vigilancia la iglesia está en merced de Satanás. Los hermanos que tocan en la banda. Eso es un regalo precioso de parte del Señor. Sea vigilante. Aunque sea el mejor músico si está en pecado no lo deje tocar. Para que cuando ustedes toquen la gloria del Dios que sientan los hermanos de la orquesta Dios va a hacer algo gran. Aleluya. Pero hay que ser vigilante. Porque si no la iglesia se torna a merced de Satanás y el diablo viene entra, hace lo que quiere. Va. Pero por aquí Dios te ha traído para esta hora como a Esther. Le dijo para esta hora te puse ahí en el trono. Para esta hora te puse en la banda te puse en la orquesta. Para esta hora te puse entre los músicos para que tú veles. Aleluya. Yo sé que cansa hermano. Y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma lo que queda. Lo inactivo. Lo que Aleluya está bajo las cenizas. que se está apagando. Yo cuando usted por ahí tiene más experiencia que yo con el fuego pero cuando voy a Santiago del Estero los hermanos dejan un tizón ¿no? Una cosa grande así. Y vos vas a la mañana y parece que está apagado. Pero va el hermano sopla y el fuego vuelve a arder. Y yo porque a mí el Señor me habla en todo el lado. Ayer fui al celulico de esa espeña y me habló por los pavos real pero ese tema de otra prédica. ¿Qué metidos que son los pavos reales hermano? En la jaula del mono en la jaula del león en la jaula de todos lados. Yo digo así es el orgulloso está metido en todos lados pero ese tema de otra prédica. Pero me hablaban ese tizón el Señor. Digo Señor así están así estamos parece que estamos apagados parece que estamos ahí medio pero si tu viento sopla yo sé que vamos a volver a arder. Los inactivos los pavos los pavos que humean aleluya los que agoniza y le dice porque yo he avallado tus obras delante de mí que no son perfectas y lo que el Señor me habla hay obras porque hay otras pero no hay perfección en las obras escuche hasta para dar una ofrenda hay que hacerlo perfecto usted no puede darle el billete todo roto ese que no se lo acepta ni el chino acá hay chinos y el chino dame otro otro este no sirve ¿usted se lo da al Señor? hay una obra porque usted está ofrendando pero no es perfecta el mejor billete a veces venimos al Señor con las últimas fuerzas al trabajo toda la toda la fuerza y gloria a Dios porque hay que trabajar pero venimos al cúter gloria a Dios cuando termino yo soy una hoja hay obras están en el culto pero es imperfecto a Dios hay que darle lo mejor a Dios hay que darle lo mejor con fuerza a tu juventud y hacerlo de corazón y perfecto yo no entiendo como hay gente que pasa a cantar bueno hermano no es allí pero voy a la si no es allá te bajaste vos no estás cantando en una peña folclórica te van a pagar acá le estás cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores llamamos aquí a Lima porque hay obras pero no hay perfecciones las obras ay no hice ayento de la semana y vengo y toco no, no puede no puede porque la obra de Dios se hace perfecta aleluya lo que yo pueda hermano hacerlo lo mejor para él gloria a Dios usted venga vestido de la mejor manera a la casa del Señor así nomás si es miércoles y que el Señor no está con miércoles uno se a veces vino al culto a pedir plenas aleluya yo sé que a veces uno no tiene la mejor ropa o uno se pone lo que le entra gloria a Dios pero lo mejor para mi Señor a veces hay casamiento y se tira el romper y malas solteras que andan buscando a quien devorar pero ¿cómo yo voy a viene mi amado mi Señor lo mejor que tengo para él hasta en eso el Señor te está mirando veo que las obras hay obras lo mandan a la anexo de mala gana siempre yo ¿por qué no mandan a otro músico? hermano si te eligieron no es porque al costor le gusta tu casa es porque hay una gracia ahí entonces uno tiene que cuidar Señor me mandan estoy temprano voy ensayando voy con alegría porque están los hermanitos en la anexo usted va bueno hermano vamos a cantar el 400 de gloria bueno rápido hermanos no usted haga lo mejor para el Señor aleluya una sonrisa para el Señor en esta noche cantamos esta alegría que yo siento en mi seno si ese es el poder si ese es el poder de Dios yo no lo quería aleluya lo voy a decir porque no está ustedes vieron como canta el hermano Samuel los himnos los cromos pero parece que esta es una inyección de alegría una inyección de fe y canta y esto y alá bueno así hermanos con dedicación con alegría esta alegría que yo siento en mi ser encima que no somos muy bonitos por lo menos sonreirle a Cristo aleluya decirle Señor este es el poder de Dios aleluya porque hay obras pero no hay perfección en las obras lo peor para el Señor vos le ves la Biblia toda rota era del abuelo pero el celular me compre el A20 tiene 18 cámaras 72 megapíxeles ¿y tu Biblia? nada pero en eso no hay que gastar en eso hay que gastar el mejor celular el más ¿para qué? si tu cara no tiene arreglo ¡santo! ¡pueda gloria a Dios! esta Biblia me la regalaron acá los jóvenes de este paro he sido mi compañera por nueve años ya y me va a seguir acompañando aleluya y mi alma daba el nombre del Señor pero lo mejor es celular y la Biblia no pasa que yo cuido hermano porque esta es la 1909 era de mi abuelo y me la trajo de allá de Paraguay y bueno está muy bien cuidala pero compraste una Biblia nueva invertí en eso inviertan en himnarios o acá quieren quemar los himnarios como en una iglesia ¡no! ¡aleluya! lo mejor para el Señor lo mejor para Él ¡aleluya! las obras tienen que ser perfectas ¡aleluya! mi alma alaba el nombre del Señor porque Dios ve porque a veces el pueblo venía a traer el holocausto y traían el permiquebrado traían el cojo traían el tuerto y lo ofrecían y el Señor le dijo ¿por qué no le vas a ofrecer eso? a tus príncipes a ver si te lo reciben ¡aleluya! no te lo van a recibir ¡aleluya! a ver presentate así vestido como está delante del Señor Fernández pero ¿sabes cómo te van a sacar de la casa rosada? ¡aleluya! presentate no te lo va a recibir hermanos pero estamos delante de Dios lo mejor para Él ¡aleluya! estos días le decía al Señor Señor si de algo te sirvo a Castoy ¡usá mi vida para lo que sea Señor acá estoy! ¡aleluya! mi alma alaba el nombre del Señor y lo glorifica yo he hallado que hay pero falta perfección en las obras gente que no sé no va a los anexos no va porque la nata la nata está recadada pero si tiene que ir a comprar allá no sé no conozco los pueblos pero si tiene va a ir a gastar pero para la obra de Dios no Dios te está mirando cuando hay hermanito esperando un alabanza una palabra y tú tienes para dar hay que hacer lo mejor para el Señor jóvenes levántense yo sé que Dios va a hacer algo lindo y grande y el Señor le dice en el versículo 3 vamos a ir rápido acuérdate acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo el pueblo de Dios tiene un gran problema que se olvida de todo se olvida de la obra de Cristo en la cruz se olvida de lo que el Señor hizo para ti se olvida de lo que Dios te ha bendecido y hoy estamos así el Señor un montón de veces le dice a su pueblo acuérdate acuérdate recuerda y aquí le dice acuérdate aleluya de lo que has recibido y oído cuántas palabras usted ha recibido en este lugar cuántas veces ha oído la palabra del Señor aleluya acuérdate dice y lo que recibiste oíste guárdalo y arrepiéndete hay una gran diferencia y yo sé que usted me va a entender y voy a tratar que el Espíritu Santo pueda abrirle entre el remordimiento y el arrepentimiento el remordimiento es otra vez le falla al Señor pero Dios entiende Dios perdón también gloria de Jesús perdoname y se siente mal todo supóngase que la persona no sé tiene un problema que roba voy a poner este ejemplo porque calculo que ninguno roba ¿no? va a la casa del hermano se roba un adorno mira el culto se roba las cosas sí uy Señor perdón no lo vuelvo a hacer está bien llora todo pero la primera oportunidad otra vez lo vuelve a hacer y otra vez y cae y se levanta ese no tiene arrepentimiento ese tiene remordimiento le duele lo que hace el arrepentido peca porque todos por ahí podemos pecar tenemos algún clif pero ¿sabe lo que hace? se arrepiente y nunca más arrepentimiento de yo voy para acá me arrepiento y me doy vuelta y me voy para el otro lado es un cambio es esto si tu problema que se yo es el adulterio y el hermano está pero todavía anda mandando mensaje y se siente mal y llora los cultos pero la otra semana ese no tiene arrepentimiento tiene remordimiento y el remordimiento no te va a llevar al cielo te va a llevar al infierno a la condición pero en esta noche si hay arrepentimiento dice Señor perdóname perdóname nunca más bloquee elimine sáquelo de su vida y Dios le va a dar victoria gloria a Dios acuérdate de lo que recibiste la salvación ¿cuántos fueron salvos? la llenura los dones los talentos los privilegios que Dios ha dado aleluya gente que en el mundo hermano no nada y aquí Dios le dio un talento le dio para cantar le dio una iglesia eso uno tiene que acordarse Señor dijo acuérdate del hueco de la cantera donde te saqué ese agujero que Dios dejó santidad arrepiéntete porque si no velas bendé a ti aleluya pero yo no voy a venir a bendecirte para llenarte para salvarte como antes para darte dones sino aleluya como un ladro voy a caer sobre ti porque escuche el evangelio no es un fuego la gente está tomando la iglesia como un club social donde usted viene pasa el tiempo se va a azucar no el evangelio es vida poder de Dios aleluya es cambio es gloria aleluya es una vida de santidad si usted quiere un club social ahí tiene la sociedad de fomento ahí tiene los clubes que hay aquí pero esto no es esto es una casa de Dios la familia de Cristo aleluya y dice el versículo 4 pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras gloria a Dios aleluya gloria a Dios mi alma alaba el nombre del Señor y siempre los que se consagran son unos pocos que no dejan que las vestiduras se manchen cuando tú te convertiste al Señor cuando realmente uno le entregó el Señor te puso una vestidura blanca resplandeciente sin una mancha y sin una ruga pero el correr de los años el correr de la vida por ahí hizo que se manchara se arrugara aleluya algunos han abandonado esas vestiduras y hoy están por otros lados pero siempre hay un remanente fiel aleluya gloria a Dios que por ahí son los que más sufren aleluya cuántas iglesias se han desviado pero aquí hay un remanente fiel que todavía está guardando que todavía no se ha manchado que todavía no se ha doblegado frente a este sistema del mundo frente a todo lo que está pasando aleluya y el Señor lo ve yo tengo un remanente ahí en chalata que todavía no se ha doblegado aleluya que no se ha doblegado aleluya dice y andarán conmigo en vestiduras blancas gloria a Dios ¿sabe lo que es andar con el Señor? joven ¿usted sabe lo que es que el Señor ande contigo? que yo estoy comiendo y Él está aquí que yo estoy predicando y puedo sentir su mano aquí sobre mí gloria a Dios que vas a tu trabajo y Él te cuida te guarda cuando lleguemos al cielo vas a ver la cantidad de cosas que Dios te libró cuando estaba contigo andarán conmigo aleluya tú caminas y Él está al lado tuyo estás en tu casa cocinando y Él está ahí es el huespe invisible de tu casa de tu trabajo de tu casa en este lugar por ahí hay gente que no lo puede sentir pero yo lo he sentido y lo siento en esta noche cuanto lo he sentido andarán conmigo ellos van a andar conmigo y me figuraba ¿no? el Señor ahí al lado mío al lado de cada uno gloria al nombre del Señor y hermanos queridos y dice andarán conmigo porque son dignas aleluya se siente digno en esta noche se siente digno de estar sentado ahí se siente digno de estar sentado aquí en el altar yo realmente no me siento digna ni siquiera de predicar en esta noche aleluya pero la sangre de Jesucristo su Hijo nos ha justificado y nos ha hecho dignos de estar aquí en esta noche porque son dignos dice y dice la palabra del Señor y el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles hay que vencer hay que vencer hermanos no puede ser que la primera lucha te tire la primera tormenta el primer coso hermanos la primera tosecita que te agarra tengo tos que nunca tuvo tos en todos los años de su vida nunca se engripó nunca le subió frío nunca tuvo dolor de garganta nunca tuvo dengue que tiene los mismos síntomas que esto yo sé que el virus existe sé que es muy fuerte pero creo en el Señor que también nos ha librado aleluya pero hay que vencer hay que vencer hay que luchar hay lucha hay prueba aleluya hay dificultades pero usted va a ver la iglesia del Señor Pablo siempre compara la iglesia con un soldado tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo él mismo dice yo he peleado la buena batalla de la fe y para vencer hay que pelear nadie vence si no pelea nadie es coronado sino corre aleluya y cuando venga alguna dificultad parece firme y dice yo esta tormenta la voy a pasar en el nombre de Jesús voy a vencer esto no me va a tirar esto no me va a tirar esto no me va a vencer porque yo no estoy solo él anda conmigo gloria al nombre del Señor y dice el Señor y andará en vestiduras blancas resplandecientes y dice yo le confesaré delante de mi Padre en mi mente corta chiquita pensaba como será este momento que el Señor diga porque yo he confesado a Jesús yo he gritado en nombre de Jesús por todos lados donde se me ha abierto la oportunidad cuando lo acepté en mi corazón grité lo confesé y digo él lo va a decir con la misma intensidad se va a parar delante del Padre de Los Ángeles y va a pronunciar tu nombre este es mi hijo esta es mi hija por este yo di mi sangre yo digo Señor no puedo creer que tus hermosos labios pronuncien este nombre pero él lo va a hacer hermanos si estamos en los últimos momentos por ahí la voz no me da la garganta no me da para poder expresar todo lo que siento en esta noche pero lo que le quiero decir en esta noche no viva de apariencia sea genuino si está mal está mal si está triste está triste si no puede más no puede más si usted no siente nada dígale Señor yo no siento nada pero aquí está el que resucita santo el nombre del Señor gloria a Dios ¿saben qué? Luqui el Señor para que vea que ya termino me hablaban estos días en este tiempo a mi vida a mi corazón y yo le decía Señor yo no quiero ser una apariencia porque el que tiene vida transmite vida cuando canta transmite vida cuando ora cuando predica cuando alaba el nombre transmite transmite se nota se nota que tiene vida se nota que tiene vida de Dios se nota cuando agarra el micrófono cuando se para pero que está tirando del pueblo Sama Saravaca estos días hoy a la mañana recordaba mi hermana Micaela y ella de todos nosotros siempre fue la más calmada si se puede llamar ella me decía Fanny yo yo no siento como ustedes sienten por ahí que yo grito mucho y mi hermana Ana Paula hablando siempre de las dos por ahí el Espíritu Santo la toma y ella salta bueno ustedes la vieron mi prima Barbie que han sido compañeras de ella saben como es Ana Paula pero unos días antes de irse con el Señor un domingo estábamos en Loma Hermosa hermanos y la gloria de Dios descendió y en un momento la miro a mi hermana y estaba saltando hablando en lengua gritando y yo le agradecía al Señor porque orábamos para que Dios la toque y después subimos a casa y y me dice nos dice a todos el Señor me tocó gloria a Dios Micaela si porque yo creí que era bautista dijo yo creí que yo no era como ustedes así nos dijo que yo no soy como el Cusi Cusi Sánchez o como vos pero el Señor me tocó el Señor me despertó porque el Señor vino a buscar una iglesia viva no muerto el Señor tiene un poder de resurrección muy grande hermanos no puedes vivir de apariencia porque Él te está dando cuenta que te estás muriendo Él te está dando cuenta que no estás vivo que no podés glorificar que no sentís nada pero estás aquí en esta noche y esperás y un día a la madrugada las 5 de la mañana entra a mi pieza y yo abro los ojos y lo que pasa Mica me dice no sé cómo explicar Tefani ¿qué pasa? 20 años yo siento una trompeta me dice yo siento algo ella tenía una infección por dos años en el oído y de un oído no escuchaba ahí si ustedes la ven en los videos ella se ponía así para cantar para escuchar pero la siento acá y después siento que se mete después lo siento acá ¿qué decís Fanny? ¿qué es esto? que Dios te está llamando que Dios te está llamando vamos a orar vamos fuimos abajo y empezamos a orar a orar y yo la escuchaba a ella hablar en lenguas resucitando por eso le digo que la muerte espiritual es peor que la física pero Dios antes de llevársela la resucitó ella me dijo yo recibí el bautismo como a los 13 años pero yo después nunca más pude volver a hablar en lenguas habían pasado un par de años como hay gente acá que hace años que no siente la presencia de Dios yo mando yo mando yo mando yo mando que remen aquí al imán se le manda le va a ir escuchen yo siento la muerte aquí en esta noche acá hay gente que la muerte le vienen pisando los talones eis aquí la mansa aquí arriba pero que te lleve la muerte y te vaya con el señor es una victoria pero que te lleve porque te está buscando porque sabe que estás muerto que hace rato quiero sentir la gloria de Dios avanza y Eva su reflejante le pisa interceda el que tiene lenguas interceda hermano y una batalla tremenda en esta noche acompáñeme esta guerra y ella me dijo Fanny y yo nos fuimos a caminar después de la oración y me dice yo yo no quiero enterrar a nadie más yo si a mamá le pasa algo si a papá si a Leandro si a vos yo no yo no sé yo yo no voy a poder soportar todo lo que vos pasaste lo que sufriste las cosas que pasó mamá yo le dije al señor que antes de volver a pasar algo así que me lleve yo yo ya estoy preparado esto me dijo un miércoles y al otro jueves yo la estaba enterrando eso hermanos la muerte no hace distinción de edad porque es gran porque es joven porque es niño en cualquier momento puede venir pero para que la muerte te lleve hay que estar vivo para que las puertas de pez se abran delante tuyo hay que estar vivo para que el Señor mencione tu nombre hay que estar vivo no viva de apariencia joven no viva de apariencia cura mamás aquí póngase de pie en esta noche yo no sé cuánto le dicen al Señor el Señor resucítame el día miércoles hablamos de la resurrección en la casa pero hoy hablamos de lo personal cuando el Señor me habló esta palabra yo le dije Señor resucítame resucítame ¿sabe cuánta gente está esperando que esta iglesia fracase? que los músicos fracasen hay gente que maldice que tira maldiciones contra el siervo de Dios contra las siervas del Señor pero aquí está el Todopoderoso en esta noche sumamos resucítanos esta noche resucítanos en esta noche Señor vivifica nuestras vidas vivifica nuestras vidas no vivamos de glorias pasadas hermanos lo que pasó fue una gloria en el año tanto allá gloria a Dios por eso pero lo que se viene el último y gran de amiento que se viene la gloria que se viene hermanos yo quiero ser parte de ese avivamiento yo no sé cuántos quieren cuántos le dicen al Señor Señor yo quiero ser parte de eso hermano recibe vida en esta noche hermano recibe nuevo aliento uy hermano la lucha la prueba a mi me titró bueno levántate levántate en esta noche resucita te acordás cuando los ríos de agua viva fluían cuando te arrodillabas a orar y la gloria de Dios estaba cuando fuiste lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo eso es una gloria pasada Dios tiene más gloria para nosotros y ahí es donde está haciendo esos ojos y esto es netamente personal ahora es usted y Dios jovencito jovencita hermano hermano Dios te tiene que resucitar en esta noche el fuego de Dios tiene que soplar en esta noche tiene que meterse en tu hogar en la fibra más íntima de tu corazón y resucitarte vida de Dios hermano lo que se viene es grande el hablamiento que se viene es grande yo no sé cuantos quieren ser parte de eso a los jóvenes les digo métase con Cristo Dios tiene cosas grandes como una mujer adulta te puedo decir no hay nada más lindo que entregarle la adolescencia y la juventud al Señor nada te va a satisfacer más que entregarle todo al Señor y aquí hay llamado de Dios en esta noche aquí hay presencia de Dios para resucitar en esta noche para levantar usted puede aparentar delante de quien sea puede aparentar delante de los siervos de Dios pero los ojos como llamas de fuego están mirando están recorriendo los bancos te están mirando puede sentir la mirada del Señor en esta noche los hermanos que tienen lengua empiezan a hablar en esta noche y aquel que no siente con el permiso del siervo de Dios aquí está el altar abierto aquí está Señor yo no quiero ser como la iglesia de Sardis tener una apariencia y no sentir nada aparentar delante de la gente esto no lo quiero más yo quiero sentir el fuego de Dios en mi vida quiero sentir los ríos de agua viva correr dentro de mí quiero sentir la gloria de Dios dentro de mí quiero sentir tu vida tu vida tu vida y en esta noche el Señor está aquí el Señor se pasó delante de la tumba de Lázaro ya hacía cuatro días que estaba muerto nadie con los ojos abiertos aquellos que sienten de Dios van a pasar en este hecho cuatro días hacía que Lázaro no movía un solo dedo todos lloraban pero nadie podía hacer nada por ahí Cristo se paró delante de la tumba y le dijo a los que estaban ahí quiten la piedra ¿qué es la piedra? la incredulidad la falta de fe la falta de confianza tus argumentos tu pecado quítalo en esta noche quítela piedra quítela todo impedimento para que el Espíritu resucitador de Cristo entre quítelo todos tus argumentos todo tu conocimiento porque hay algo que tú tienes que hacer que no lo puede hacer nadie por ti quítalo la piedra sacalo ¿qué es lo que te impide? ay quítalo la piedra y el Señor se paró delante de la tumba ya largaba olor sí ya no había esperanza sí ya nadie creía hasta Marta y María decía Señor llegaste tarde si hubiera venido el año pasado si hubiera venido antes Señor esto no pasaba el Señor si hubiera venido antes de la pandemia esto no pasaba el Señor siempre llega a tiempo y el Señor se paró delante de la tumba y empezó a gritar Lázaro Salve escuchá tu nombre Salve salí de esa tumba de conformismo salí de esa tumba de religiosidad salí de esa tumba aleluya sé que me enteré de esa tumba sal fuera y Lázaro escuchó la voz de Dios y salió salió atado pero salió ¿saben qué pastor? Dios se va a levantar muchos jóvenes aquí por eso el diablo se ha lanzado contra los adolescentes contra la juventud porque sabe que hay gloria de Dios ahí mire y escuche la voz del Espíritu Santo el Señor va a ungir manos aquí para sanar van a ser bautizados con el Espíritu Santo salí de Dios salí de Dios salí de Dios aleluya y ahí lo desataron y Lázaro resucitó resucitó esta noche y la iglesia empieza a orar en esta noche los hermanos empiezan a orar en esta noche hermana que hace rato no siente la gloria de Dios si usted se quedó en su asiento calculo que usted está vivo si usted está vivo levante las manos hacia este lugar y apunte para todos estos Lázaro que estamos aquí porque la gloria postrera de esta casa la gloria postrera de esta cosa escuche los que vivieron la gloria primera los que vieron el avivamiento hace muchos años la gloria que se viene mayor quédese en este lugar quédese en esta tierra esta tierra va a dar fruto aquí van a ver la gloria de Dios aquí van a ver los jovenecinos de la presencia de Dios ahí está hermano ahí está el poder resucitador el Señor busque la mano de los siervos ahora la mano de los siervos ahora con toda autoridad hermano ore ore Dios reprende en esta noche espíritu de muerte espiritual espíritu de muerte espiritual con trabajo de brujería mi tercera hermano mi tercera hermano empieza a hablar resucita el joven en esta noche resucita el siervo de Dios en esta noche ahí está la presencia de Dios reciba ahora todo espíritu canta a la vida todo espíritu canta a los adolescentes ahora 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 se rompe toda cadena ahora soy mera el bequén del besaje el bequén de Dios de Dios de Dios tercero son sant del besaje de Dios Gracias.